Muy buenos días. Comenzamos la rueda de prensa, posterior a este Consejo de Gobierno, en el que, sin duda, el tema más interesante que se ha aprobado viene de la mano de la consejera de Economía y Hacienda, y es la aprobación de la Estrategia de Recursos Minerales, de 33 medidas, que van a permitir impulsar la generación de riqueza y empleo en el sector. Pilar, ¿nos expones la estrategia? Muchas gracias. Buenos días a todos. Había un compromiso de legislatura que el presidente de la Junta, en el debate de inicio de legislatura, habló de aprobar una estrategia de recursos minerales. Como saben, no se ha hecho nunca una estrategia, o sea, que es la primera estrategia que se va a hacer de recursos minerales, y esto, en definitiva, va a suponer un inventario de todo lo que tenemos en Castilla y León. Vamos a ver el potencial, precisamente, minero que tiene nuestra comunidad autónoma y ver también la evolución que ha habido de esos recursos minerales y qué va a ocurrir en el futuro. ¿Por qué se hace esta estrategia? Por dos razones muy importantes. Primero, porque Castilla y León, que para muchas cosas tenemos el problema, entre comillas, de la superficie, a efectos de recursos minerales la superficie es una ventaja. Tenemos 94.000 kilómetros cuadrados, somos mayores que 17 Estados miembros de la Unión Europea y, por lo tanto, tenemos mucha superficie donde hay recursos minerales. Y, además de eso, una gran diversidad geológica a efectos de esa riqueza, como digo, de ese potencial minero. Y, por otro lado, porque el hecho de potenciar los recursos minerales como un recurso que es endógeno y una materia prima que está ligado a nuestra comunidad, pues es generador de actividad económica y, lo que es más importante, lógicamente, de empleo. Y, además, ¿dónde se genera ese empleo? En el mundo rural, con lo cual es imprescindible para asentar población en nuestros pueblos. Y tiene una ventaja que los recursos minerales no se deslocalizan, con lo cual las empresas que se instalen o que exploten esos recursos minerales, evidentemente, van a estar en Castilla y León y el empleo se va a generar aquí. Por eso se ha hecho una estrategia. También les quiero decir respecto de esta estrategia, aparte de que es la primera, que la Unión Europea, en la Estrategia 2020, en uno de los apartados, habla del crecimiento sostenible. Y ahí es donde se encardina esta estrategia, en una estrategia también europea, de crecimiento sostenible. Al respecto, ha habido muchas comunicaciones, recomendaciones, dictámenes de la Comisión Europea, del Consejo Económico y Social, siempre en línea con hacer que haya una estrategia nacional para regular, en definitiva, todo el tema de la extracción de minerales en los Estados. Solamente ha habido dos países que han hecho esta estrategia nacional, que es Alemania y Finlandia. En España todavía no existe una estrategia nacional y nosotros, de esta manera, estamos haciendo una estrategia para Castilla y León. ¿Por qué la Unión Europea está tan interesada en que exista esta estrategia? Porque nos hemos dado cuenta todos que hay una necesidad de materias primas que deben ser suministradas por los países miembros de la Unión Europea, desde los países miembros que no tenemos abastecimiento suficiente de esas materias primas en la Unión Europea. Por eso, hay una lista de 41 minerales y metales que los declara como materias primas críticas, es decir, aquellas necesarias para el crecimiento económico e industrial de la Unión Europea. No sé, por ejemplo, pues hay materias críticas que hay en nuestra comunidad autónoma, como el volframio o la magnesita o el litio. En definitiva, son hasta 41 materias primas que son críticas que la Unión Europea y los ciudadanos que vivimos aquí lo necesitamos para los procesos industriales y que se pueden obtener en Castilla y León. En España, la ley de la minería es del año 77, es, por tanto, preconstitucional. Y, por tanto, es una legislación antigua, igual que los reales decretos que lo han desarrollado. Y en Castilla y León tenemos, dentro de la regulación de la minería, viene de la mano de la ley de industria, que es una ley 6-2014, porque, como saben, la minería no deja de ser una parte de la actividad industrial de Castilla y León. Esta estrategia está de acuerdo con el plan director de industria, donde se contempla también la puesta en valor de los minerales. También está de acuerdo con el tercer acuerdo marco para la competitividad, que se firmó con los agentes sociales 2014-2020. Y, por último, también se contempla dentro de la RIS 3 como uno de los productos naturales, que son productos naturales de nuestra comunidad. Así que, antes de meterme en las medidas concretas de la estrategia, lo primero que hace esta estrategia es ver qué es lo que hay en Castilla y León, qué recursos tenemos en Castilla y León. Un análisis de cómo está la situación actual, donde hay una serie de mapas, donde se dice dónde tenemos localizados los recursos mineros. Y también habla de la evolución que han tenido estos recursos mineros. Es una muy exhaustiva en el tratamiento de esta situación a efectos de la minería de Castilla y León. En toda la estrategia, les quiero hablar porque tendrán acceso a ella, ha estado en gobierno abierto, tendrán acceso a la estrategia. Los minerales que se extraen se clasifican en recursos energéticos, en minerales metálicos, ahora les explico un poco, minerales industriales, rocas ornamentales, áridos, aguas minerales y termales. Esto recoge todos los recursos de tipo mineral que hay en nuestra comunidad. Para que nos aclaremos un poco, los recursos energéticos que hay en Castilla y León ahora mismo son carbón, petróleo y un poquito de gas y uranio. El carbón lo conocen perfectamente y saben su problemática. Petróleo saben que es en Ayoluengo, en el páramo de la Lora, es la única explotación de petróleo que hay en tierra firme. Y también ahí se obtiene un poco de gas y el uranio saben que en USA lo ha explotado siempre y ahora mismo también hay otra mina en proyecto. Los minerales metálicos que hay en nuestra comunidad son muy variados, pues desde el estaño, volframio, tántalo, hierro, manganeso, oro, arsénico, antimonio, cobre, cobalto, níquel, plomo, zinc, plata, cadmio y un largo, etc. Estamos hablando de una rica minería metálica. Los minerales industriales, el siguiente grupo de clasificación, y aquí tendríamos las arcillas absorbentes, las arcillas comunes, las arenas feldespáticas, silicias, el caolín, el cuarzo, la glauberita, que se utiliza para hacer detergentes. En la provincia de Burgos hay dos explotaciones importantes, las pegmatitas, de donde se obtiene el litio y el berilio, minerales que son críticos para la Unión Europea, la magnesita, las tierras raras, que las tierras raras también es crítico por la Unión Europea, es un conjunto de minerales que ni siquiera están en la tabla periódica, pero que se usan para todas las nuevas tecnologías. O sea, los aparatos móviles, los ordenadores, utilizan una parte de estos minerales. El siguiente grupo de clasificación son las rocas ornamentales, que son las calizas, los mármoles, los granitos, la pizarra, las areniscas, las cuarcitas. El siguiente grupo de clasificación son los áridos, que se utilizan básicamente para la construcción, como arenas y gravas, calizas. Y el último grupo de clasificación son las aguas minerales y termales, que es el agua para envasar y el agua con fines terapéuticos. Simplemente decirles respecto de estas últimas que hay 81 registros mineros de aguas minerales y termales en Castilla y León, de los cuales 59 son aguas de bebida envasada y 17 son registros de aguas minero-medicinales y termales de uso terapéutico. Esto son zonas donde están estas aguas de este tipo, son zonas con un elevado potencial y que puede tener un gran desarrollo en los próximos años. Respecto de estos, les voy a poner algún número para que sepan qué es lo que hay ahora. Bueno, la última estadística minera no es muy reciente, pero la elabora el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Y la última es de 2014, si bien la estrategia contiene datos posteriores de nuestra cosecha. Pero la última estadística minera dice que hay 483 explotaciones activas en Castilla y León que dan empleo directo a más de 4.000 personas y con un volumen de negocio de 362,5 millones de euros. Esos son los datos para situar la importancia que tiene la minería en nuestra comunidad. Somos una comunidad minera, eso hay que decirlo. ¿Por qué somos una comunidad minera? Porque somos de las más importantes de España en recursos minerales, en consonancia, como digo, con nuestra superficie y nuestra riqueza geológica. En empleo somos la segunda comunidad que más empleo tiene en la minería. Y en producción ocupamos el tercer puesto. Les he contado un poco la clasificación, porque es tan variada la cantidad de minerales que hay y son tan diferentes las explotaciones de unos y otros minerales que no han evolucionado de la misma manera. Por ejemplo, donde más empleo se produce es en los productos de la cantera, en los áridos, en las rocas ornamentales. Porque a pesar de ser explotaciones a veces, o sea, ahí hay que diferenciar. Las canteras en general, las de áridos, son explotaciones muy pequeñas, que no hacen transformación, que tienen en general muy poco empleo, menos de nueve trabajadores, pero que, claro, la suma de muchas hace que el empleo sea importante. Y que normalmente son para consumo local. Lo que hacen es transportar el árido para hacer las obras públicas o las obras privadas. Y, bueno, pues el consumo es local. Sin embargo, por el contrario, y además a este sector, el de los áridos, no le ha ido bien en la crisis, porque la crisis fundamentalmente ha sido una crisis de construcción. Entonces, lógicamente, ha habido canteras que han desaparecido. En definitiva, ahora se está reactivando otra vez, porque existe un repunte de la construcción en España. En el lado opuesto, situaríamos a la minería metálica. La minería metálica, que les he hablado de un conjunto de metales, pues esta no ha sentido la crisis. Al contrario, en la época de crisis se ha experimentado un fuerte crecimiento. Con la entrada de producción, por ejemplo, de la mina de Bolframio de Los Santos. Que esa mina y las perspectivas que tiene de abrirse alguna mina más de Bolframio supondría el 90% de la producción nacional de Bolframio. O sea, que estamos hablando… Y esta es una materia crítica de la Unión Europea. Luego, hablamos de las ornamentales y, especialmente, dentro de las ornamentales hay una que da muchísimo trabajo, que es la pizarra. La pizarra es la zona noroeste y norte de León. También hay algo en Burgos. Pues estamos hablando de que en Castilla y León se produce el 35% de toda la producción mundial de pizarra. Un sector muy importante. España es líder en la producción de pizarra, pero nosotros tenemos ahí un papel muy importante. Y este sector de las ornamentales da trabajo a 1.500 empleos directos. Por lo tanto, como digo, estamos hablando de unos recursos que tienen una gran importancia en nuestra comunidad. La estrategia, vistos, haciendo el panorama que se ha hecho general de cómo están los recursos y que tienen pormenorizadamente, si quieren saber dónde hay oro y en qué yacimientos, están en los mapas que están aquí. Y en el catástrofe que hay, pues se dice cuántas explotaciones. La mayoría se han abandonado, muchas, prácticamente todas. El oro queda residual, como saben, en algunos ríos por aluvión, que todavía se buscan las famosas pepitas. Pero la verdad es que ahora mismo la explotación de oro aquí es residual. Pero sí se está explorando, porque normalmente hay minas que son polimetálicas. Es decir, donde se dan dos o tres metales, también como subproducto hay oro o hay otros, o tántalo, que son minerales muy interesantes. Bueno, pues ahora mismo hay en exploración algunas minas, porque lo que tienen los productos metálicos es que varía mucho el precio en los mercados internacionales. Y una mina que en un momento dado se ha dejado de explotar, de hierro, por ejemplo, pues ahora a lo mejor con el precio del mineral se puede poner en explotación. Bueno, vamos a ver. La estrategia, por lo tanto, contiene, como digo, todo el potencial minero de la comunidad, con un catálogo de sus recursos mineros, ordenados por las categorías que les he comentado. Se adopta una serie de medidas administrativas para simplificar y modernizar la administración minera que garanticen las actuaciones y proyectos y que evidencien ese potencial minero. Y también apoya de manera selectiva y deliberada a las comarcas mineras, todo donde hay que saber, que es casi todo el territorio de Castilla y León, y al sector empresarial. Sector empresarial de la minería, que es lo que tiene que ser más competitivo, que tiene que ser más abierto al mundo exterior, y por lo tanto se apoya la internacionalización en esta estrategia. Y sobre todo, y lo que es más importante, queremos ir hacia una minería sostenible. Es decir, una minería sostenible es aquella que es compatible con el medioambiente. Esa es una de las características de esta estrategia. Los objetivos son, por lo tanto, la configuración de un nuevo modelo administrativo, de manera que sea más moderno, simplificado, y que se regulen las garantías medioambientales precisas. La mejora de la competitividad del sector minero, por el amplio potencial que tiene, y la integración de las actividades mineras en el conjunto de la sociedad y también enraizarlo con ese desarrollo sostenible del territorio. No podemos desperdiciar ese amplio potencial. Hay que hacerlo compatible con el desarrollo medioambiental. Bueno, contiene 33 acciones, que están agrupadas en 11 líneas y en 5 ejes. Y que les voy a brevemente a comentar, y luego ya si tienen alguna pregunta, pues al final les contesto. El primer eje es el de la ordenación mineroambiental, que tiene como objetivo que haya un marco regulatorio que sea eficiente y que sea seguro. De manera que hablábamos de que las normas de minería son muy antiguas, incluso preconstitucionales. Corresponde a la comunidad autónoma el desarrollo normativo. Por lo tanto, lo primero que nos hemos planteado en esta estrategia es hacer un decreto de la minería moderno. Y que dé seguridad jurídica a todos los actores. Dentro de este eje también la actualización de todos los recursos. Las estadísticas, como les decía, son antiguas. Dentro de esto, les decía que había 483 explotaciones activas, pero tenemos inventariadas más de mil, porque muchas se han abandonado, pero siguen inventariadas. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer también en ese decreto? Pues agilizar las caducidades de las explotaciones y agilizar los concursos. ¿Para qué? Para poner en valor todas esas explotaciones, que por lo que sea se han abandonado y que ahora pueden ser puestas en valor. En este eje también habrá que regular los criterios de otorgamiento de las concesiones. Regularemos, por supuesto, el tema de avales. Y en materia medioambiental también habrá un decreto, aquí está el consejero de Fomento y Medio Ambiente, que tenemos que hacer de manera conjunta, sobre la restauración de espacios naturales afectados por las actividades mineras. Porque el decreto que hay es del año 91. Yo creo que las circunstancias van cambiando y que lo lógico es que adaptemos este decreto a la realidad social. El segundo eje es el de vigilancia y control. Porque saben que la actividad minera, sobre todo la interior, tiene que tener mucha seguridad para los trabajadores. Entonces, además, la actividad minera está muy normativizada, muy regulada, de manera que tenemos que ver todas las tareas que hacen en las minas, los planes de trabajo, las labores, etcétera. Bueno, todo esto se necesita reestructurar lo que es la inspección, la función inspectora, de la mano de la Comisión Regional de Minas, que también es un organismo que se contempla en este plan, donde están representados los agentes sociales, las universidades, las federaciones y asociaciones de empresas de minería, etcétera. Bueno, pues todo esto lo queremos también dar mayor seguridad industrial, porque la mina tiene que ser una actividad segura, y una reestructuración profunda de los medios humanos, pues para que puedan hacer mejor sus tareas de inspección y de control. Y luego, como novedad en este área, vamos a utilizar los medios que nos ofrece la nueva sociedad digital, que son los drones. Drones, pues para controlar también el tema de las explotaciones a cielo abierto. El tercer eje es el de la valorización económica, poner en valor estos recursos. Y ahí, pues el objetivo es impulsar el desarrollo económico de las comarcas mineras y apoyo al esfuerzo tecnológico y comercial que hagan las empresas. Por supuesto, está el tema de la minería del carbón, que no lo he mencionado, que saben que hay un decreto que regula todo lo que es el plan Miner, que se contempla los planes Miner, que se contempla aquí. Pero los objetivos principales no se remiten al carbón. Como hemos visto, el amplio patrimonio minero es terrible, ¿no? Entonces, lo que tratamos de fomentar la investigación sobre las materias críticas que la Unión Europea ha dicho, que son imprescindibles y que se tienen que abastecer, nos tenemos que autoabastecer. Vamos a apoyar con la lanzadera financiera aquellos proyectos mineros que sean viables. Apoyaremos la comercialización de los productos mineros y, por supuesto, la exportación, sobre todo no de las grandes compañías, evidentemente, sino de todo un grupo de compañías de pequeño y mediano tamaño que necesitan que les ayudemos a exportar. Y medidas de eficiencia energética, porque uno de los principales costes de la minería son el suministro de energía. Entonces, ahí también se van a apoyar las medidas de eficiencia energética, entre otras. El cuarto eje es el de la eficacia administrativa. Y ahí, pues, lo que vamos a hacer es reformar las estructuras organizativas y los procedimientos administrativos, en ara, sobre todo, a ser más eficaces y a reducir las cargas administrativas. Por ejemplo, para dar la autorización para una agua termal, pues, lo mismo supone algún año que otro, más de un año. ¿Por qué? Porque son procedimientos muy antiguos, exigen… Los informes llevan bastante tiempo. En fin, bueno, lo que tratamos es de que esos procedimientos se agilicen, porque, en definitiva, supone que se van a poder abrir, a lo mejor, más balnearios o más manantiales para poder embotellar el agua. Bueno, pues, ahí la idea es esa, simplificar todos los temas de autorizaciones, no de una mina, sino de todas las que hay después. Y también crecer la administración electrónica para que las empresas tengan más fácil relacionarse con la administración. Ya le digo que esto es una actividad muy controlada y muy vigilada. El quinto eje es el de la gestión del conocimiento. Y aquí hay dos partes. Uno, la formación de nuestros recursos humanos, de nuestros trabajadores de la propia administración. Y la información. Y este es un eje muy importante, porque, en principio, los funcionarios que trabajan o los empleados públicos tienen que tener un alto grado de cualificación. Con lo cual, hay que hacer un especial hincapié en la formación de esos trabajadores. Y, además, queremos que se realicen prácticas en las unidades administrativas para que vamos a firmar convenios con las universidades, la primera con la de León, que saben que tiene una escuela de minas, pero para que haya, además, más demanda de este tipo de actividades mineras, porque el potencial es enorme. No solo está el carbón. Hay muchas otras cosas. Y luego, es muy importante, bueno, para la formación profesional ocupacional, seguiremos contando con la Fundación Santa Bárbara, elaboraremos una estadística minera que nos va a permitir tomar las decisiones más cercanas a los datos, sobre todo la planificación de esta actividad minera. Vamos a actualizar el catastro minero. Hasta la fecha solo tiene uso interno y lo que queremos hacer es actualizarlo, ponerlo lo mejor que podamos dentro de esas tareas de investigación y colgarlo en la página web, en Internet, para que tenga acceso directo todo el mundo y pueda saber cuáles son los recursos minerales con que cuenta nuestra comunidad autónoma. Y lo que es más importante al final, va a haber un plan de difusión e imagen de la actividad minera. Ustedes saben que muchas veces, yo creo que por desconocimiento, pues hay oposición a que se abra una mina o a que… Entonces, lo que queremos es que la sociedad se conciencie de que hay una minería sostenible y compatible perfectamente con el medio ambiente y que es muy importante que la sociedad sepa que es un nicho de empleo, que es un nicho de mercado, que es un nicho de riqueza en nuestra comunidad y que ambas cosas, la actividad económica y el empleo, en este caso, y el tema medioambiental, son plenamente compatibles y, por lo tanto, pues va a ser uno de los planes más importantes, el difundir, o a través de ustedes, los medios de comunicación, pero también concienciando a los niños y a los jóvenes de que es una actividad y que no se puede despreciar esa riqueza que tenemos en nuestro entorno para generar ese empleo en Castilla y León. Bueno, y esto es, en esencia, el plan, la estrategia de los recursos minerales y luego, pues si quieren algo, ya les estoy a su disposición. Muy bien, pues continuamos rápidamente con el enunciado de los expedientes de los que tienen, además, nota de prensa para, finalmente, poder conocer de primera mano la información sobre la situación del incendio de Encinedo en León de parte del consejero de Fomento y Medio Ambiente. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado una subvención para su aprobación en el Consejo de Gobierno de 107.000 euros a la Fundación Parque Científico de la Universidad de Salamanca para apoyar el emprendimiento tecnológico e innovador e impulsar la innovación y el emprendimiento en estas materias. Además, se ha acordado por el Consejo de Gobierno renovar el cargo a los cuatro representantes en el grupo de expertos del Consejo Económico y Social. Les recuerdo que los miembros expertos titulares en esta entidad en estos momentos son Germán Barrios García, Maripada Rodríguez Cantero, Luis Barbado García y María Blanco Ahumada y, como suplentes, Antonio León Herbás, Luis Rogel de la Fuente, Gregorio Muñoz Abad e Ignacio Rosel Aguilar. Se renueva, por lo tanto, el cargo a estos representantes en el Consejo Económico y Social. La Consejería de Educación ha presentado para su aprobación el mantenimiento de la tarifa ya reducida, como recordarán, del programa Madrugadores y Tardes en el Cole. Estaba en 26 euros y se redujo ya a 16 euros hace dos años. Por acuerdo con el diálogo social, en el Consejo de Diálogo Social, se mantienen estas tarifas hasta el curso 2020-2021. Por lo tanto, inversión de 10,56 millones de euros a lo largo de este periodo de programación y de acuerdo en el Consejo de Diálogo Social, 2,64 millones de euros cada curso para atender a más de 8.000 niños en el programa Madrugadores y programa Tardes en el Cole. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado para su aprobación una subvención al Consejo de la Juventud de Castilla y León por valor de 223.800 euros a fin de que se sigan realizando los programas de voluntariado juvenil e informando a los jóvenes a través de la garantía juvenil para que se incorporen cada vez más a este sistema de búsqueda de empleo. En 2016, simplemente recordar que fueron 1.826 los jóvenes voluntarios de Castilla y León que participaron en el programa y que gracias a esta ayuda podrán seguir manteniéndose en su actividad. La Consejería de Sanidad ha presentado cuatro expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para aprobar una partida de 1,6 millones de euros para mantener la salubridad del Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, servicios de limpieza e higienización de las instalaciones. En segundo lugar, una subvención de 125.000 euros para la investigación de las enfermedades raras que lleva a cabo la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud en Soria y profundizar en el estudio de las enfermedades raras actualizando y depurando el registro existente en Castilla y León. El tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad ha sido para presentar la aprobación de una partida económica de 338.500 euros que se utilizará para la contratación de 2.500 pruebas diagnósticas resonancias magnéticas fundamentalmente y pruebas de tomografía computerizada para el complejo asistencial de León. Además de una subvención de 25.000 euros a la Asociación Española para el registro y estudio de las malformaciones congénitas y profundizar en investigación e información en esta materia la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado también dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. En primer lugar una subvención de 25.000 euros al Ayuntamiento de Tamarón en la provincia de Burgos para mejorar la depuración de sus aguas residuales e implantación de plantas vegetales. Un cambio de titularidad hace una carretera autonómica en favor del Ayuntamiento de Bahabón de Esgueva solicitado precisamente por el Ayuntamiento de Transformación en Uso Municipal de esta pequeña carretera que comunica el núcleo de población de Bahabón de Esgueva con la estación de Ferrocarril. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado tres expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para destinar 58.000 euros a la promoción de la cultura a través de la Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz. El segundo para aprobar una subvención de 50.000 euros para proyectos de promoción del deporte para las personas con discapacidad en Castilla y León. En este caso se trata de una subvención a la Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León con lo que se incrementan dos proyectos nuevos para este deporte de personas con discapacidad y finalmente una subvención también de 50.000 euros a la Fundación Díaz-Caneja para el desarrollo de sus actividades culturales y conservación y difusión de la obra de Juan Manuel Díaz-Caneja. Estos son los expedientes que se han visto en el Consejo de Gobierno y a continuación el consejero de Fomento y Medio Ambiente nos expondrá los últimos datos que tenemos, la última información sobre este incendio. Muchas gracias portavoz. Bueno, voy a dar cuenta de cuál es el estado a estos momentos del incendio forestal de Encinedo León en la zona de la Cabrera la comarca de la Cabrera de la provincia leonesa. El incendio sigue calificado de un incendio activo en nivel 2 por lo tanto es un incendio que todavía no está estabilizado es un incendio que esta noche ha permitido los trabajos estabilizar la parte la parte sur lindante con Zamora que es la que mejor está la parte este y la parte oeste una estabilización que no impide que pueda haber brotes en los que se revive el fuego por las circunstancias que luego comentaré el frente norte es el frente más preocupante en el que se centran especialmente los trabajos que es el frente que no está controlado y que por tanto sigue avanzando hacia la parte norte de la zona el incendio está condicionado por varias circunstancias la primera circunstancia es las dificultades orográficas estamos hablando de unas zonas con unas laderas y unas pendientes abruptas que dificultan extraordinariamente cuando no impiden el trabajo de la maquinaria y el trabajo de los profesionales que están en el operativo en segundo lugar y un ejemplo de ello de ese primer lugar es el frente norte pero el frente norte está en una una ladera escarpada en la que es muy complicado hacer llegar allí las máquinas sobre todo los bulldozers que son los que realizan cortafuegos ad hoc para detener el avance de las llamas la segunda circunstancia compleja es la circunstancia del viento estamos teniendo un fenómeno de inversión térmica que conlleva lo siguiente acumulación de capas de aire caliente en la parte superior de la atmósfera que impide que el humo se disipe y por lo tanto el humo queda en la superficie de la zona eso tiene una consecuencia enorme y es que los medios aéreos no pueden volar y de hecho a estas horas prácticamente no han podido intervenir los medios aéreos alguno que salió a primera hora tuvo que volver a la base por la propia seguridad del vuelo y por la falta de operatividad porque no se ve donde tiene que actuar ni se puede controlar a través de las señales GPS en segundo lugar esa acumulación de humo pone también en dificultad la actuación de los propios profesionales los propios componentes del operativo que tienen una capacidad de resistencia al humo determinada pero lógicamente hay que proteger la vida de todos y también la vida y la integridad del personal que trabaja en el operativo en tercer lugar tenemos un problema que es la gran sequedad del terreno y de la vegetación que por lo tanto está mucho más inerme ante el fuego y tiene muy poca resistencia ante la situación del fuego y a todo ello se une ese viento cambiante y ese fenómeno de inversión térmica y les explico se está produciendo hoy también como se produjo ayer esa situación que antes les conté de capas altas de calor que impiden que el humo suba cambian en un momento dado prácticamente entre medio y final de la mañana y el aire caliente vuelve a su sitio o la parte baja se disipa el humo pero aumenta la temperatura y se incrementa el viento ese incremento del viento que se va a hacer especialmente notable hoy 24 y mañana 25 es un factor el más peligroso para el incendio porque hace que las llamas avancen de una forma más rápida se produce una insuflación de oxígeno en la zona que hace que la llama retome un alto contenido y por lo tanto avanza mucho más rápido el incendio lo primero que quiero transmitir sobre esta base es un mensaje de tranquilidad de tranquilidad a la población el objetivo número uno de todo el operativo el objetivo número uno es la protección de las personas y por lo tanto todas las poblaciones tienen sus habitantes que estar tranquilos como lo están serenos como lo están que están dando un ejemplo de comportamiento y de serenidad y estar de acuerdo y cumplir las instrucciones que tanto la guardia civil como todo el personal del operativo de protección civil y del operativo de extinción les indiquen hemos realizado desalojos de distintas poblaciones porque una característica de este terreno es que hay numerosos núcleos de población pequeños y medianos y por lo tanto la primera regla a adoptar en el operativo y en el plan es la protección de las personas eso ha motivado que ayer por ejemplo pues tuvieran que dormir en un polideportivo en la baña la población de tres pequeñas localidades que era Trabazos que es Losadilla y que fue Forna y por lo tanto donde hubo pues 79 personas perfectamente atendidas a través de los sistemas de protección civil a través de la Curroja a la que aprovecho para felicitar el despliegue realizado en colaboración con el operativo y la labor tan extraordinaria que hacen y por supuesto también con el SACIL que atiende con distintos recursos móviles cualquier eventualidad fundamentalmente ataques de ansiedad y otras situaciones leves pero que ahí están por lo tanto es muy importante seguir las instrucciones del operativo y estar tranquilos las poblaciones están defendidas hay un plan de defensa de las poblaciones y un plan en su caso de desalojo que lo hemos hecho preventivamente fundamentante por el humo este fenómeno de inversión térmica el humo ha afectado no solo a que los aviones no puedan volar no solo a que el operativo esté en peligro por el humo sino también a la población por lo tanto cuando hemos hecho ese desalojo ha sido fundamentalmente por el humo aunque en alguna población por el avance de las llamas y por seguridad pero en todo caso es desaconsejable cualquier tipo de actuación por sí misma de las personas es decir que estén de acuerdo con las instrucciones del operativo y que cumpla las instrucciones del operativo y no va a haber ningún problema este frente norte que ahora mismo está sin control es un frente que bueno está acercándose a dos poblaciones a poblaciones como es Nogar y Robledo de Losada dos poblaciones en las que hay un plan de defensa perfectamente establecido y en su caso se podría llegar a la evacuación si fuera necesario pero repito todos los medios estamos hablando de 535 personas que trabajan contornándose con los descansos correspondientes y un total de 21 medios aéreos que no pueden actuar en condiciones de normalidad y toda la maquinaria va en la vía primero de la defensa de las poblaciones y por tanto en ese sentido hay que estar tranquilos y serenos agradecer la labor que están haciendo los alcaldes de los dos municipios tanto el alcalde de Encinedo como el alcalde de Truchas con el que hemos tenido contacto permanente y tenemos contacto presencial y contacto telefónico y de comunicación permanente agradecer la labor que están realizando todos los profesionales del operativo en unas condiciones que francamente hay que ir a verlo para ver las condiciones en las que trabajan y que están dando todo de sí para atajar este grave incendio y bueno pues agradecer también el papel de los medios de comunicación que yo ya lo he destacado en una otra ocasión hacer una labor muy importante transmitir los mensajes transmitir estos mensajes también de tranquilidad y de bueno pues dar cumplimiento a las instituciones del operativo por tanto forman parte de ese conjunto de medidas que tienden a la protección ciudadana en cuanto al incendio se pregunta habitualmente su extensión el incendio la extensión del incendio ahora mismo bueno pues es temprana porque el incendio sigue avanzando en el frente norte el frente sur el frente este y el frente oeste están sin llama no avanza pero tengan en cuenta que es un mar de rescoldos lo que están estos estos tres estos tres lindes y por lo tanto cualquier viento superior a 20 kilómetros por hora que se prevé que lo haya en el día de hoy en el día de mañana puede dar lugar a reproducciones y por lo tanto no está definitivamente estabilizado reitero bueno pues estos vientos y esta situación hace que tengamos que ser muy prudentes sobre la evolución del incendio es peor las horas que vienen ahora las horas a partir de las 12 la una la tarde es cuando el incendio toma un carácter diferente porque aumenta la temperatura aumenta la velocidad del viento y por lo tanto ahí es cuando distorsiona las labores las labores de extinción y repito la extensión que es a lo que yo iba es pronto para establecerla se ha dado una cifra de un perímetro de 8.000 hectáreas pero hay que tener en cuenta que dentro de ese perímetro hay zonas sin quemar por lo tanto hay que ser prudentes la determinación de esas mediciones se hará con más serenidad y con más tranquilidad cuando el incendio esté estabilizado el valor medioambiental pues es como todo es un valor medioambiental es un incendio fundamentalmente de matorral pero bueno afecta también a matas de roble a matas de repoblación de pino repito no es un incendio típicamente de arbolado en su gran mayoría sino todo lo contrario en su gran mayoría es matorral matorral además castigado por incendios porque hay zonas en las que es repetitivo cada año que ese matorral se queme y se puede presenciar como ha habido una zona en la que ayer estuvimos presenciando que se había quemado en invierno y estaba ya reverdecido pero que no se le deja consolidar su recuperación porque vuelve otro incendio a castigarlo por lo tanto esa es la situación el perímetro de incendio es un periodo importante de más de 40 kilómetros y por lo tanto bueno ese frente norte que preocupa es en el que se está trabajando y yo creo que con estos datos doy los datos inicialmente que queremos de interés pero nos superamos las preguntas que la portavoz da apertura sobre la intencionalidad de este fuego también hay algún avance bueno es presuntamente intencionado el fuego surge el lunes día 21 cerca en el torno a las 9 de la noche es un momento en el que los medios ya no pueden intervenir es un momento además en el que por la horografía del terreno es muy complicado que los medios humanos el personal del operativo trabajen porque hay que garantizar también su seguridad y son zonas en las que es prácticamente imposible trabajar por las pendientes y menos de noche por lo tanto quien prendió el fuego sabía muy bien lo que hacía para provocar su extinción su extensión perdón las investigaciones las investigaciones son a cargo de la policía judicial de la guardia civil con la colaboración por supuesto de nuestro personal público de la junta de castileón y de momento que sepa la junta de castileón no hay ningún avance al respecto si normalmente cuando se presentan estrategias de este tipo se plantea también una memoria económica o se plantean un anotador es objetivo a conseguir yo he visto en el que ha contado pues sí mucha mucha información al menos no lleva memoria económica porque se trata más bien de impulsar lo que hay pero no lleva ningún tipo de presupuesto añadido o sea se va a hacer con los medios que actualmente dispone la junta de castilla y león o sea lo que ahora mismo existe es que hay un no tenemos todavía hecho por decirlo de alguna manera o completado lo que es un inventario de esos recursos y en la situación en la que están entonces la estrategia fundamentalmente es por primera vez global abarca todos los recursos minerales y lo que se pretende es en definitiva primero inventariar bien lo que hay y ver qué posibilidades de ponerla en explotación eso no requiere no requiere recursos económicos nuevos requiere una agilización de procedimientos porque por ejemplo imagínase una mina que se explotó en la antigüedad de hierro que para lo primero que es un procedimiento administrativo muy complejo lo primero que hay que hacer es caducar esa mina que ahora ya no se está explotando desde hace a lo mejor cien años y luego sacar a concurso esa concesión todo eso no conlleva recursos económicos o sea la puesta en valor de esa mina lo que conlleva es una actuación administrativa mucho más ágil y que no haya tantos impedimentos a la hora de poner en valor esos recursos entonces ¿por qué no lleva esa memoria económica? pues porque realmente no es que vayas a necesitar en la mayor parte de los ejes de actuación no vas a necesitar dinero adicional hombre sí que es verdad que para hacer el plan de difusión evidentemente pues tendrá que haber un dinero adicional pero no se ha considerado que sea lo importante de la estrategia el poner muchos más recursos presupuestarios sino que lo importante aquí es movilizar lo que hay y hacer ese inventario objetivos a conseguir pues los objetivos a conseguir primero como el primer objetivo que se lo comentaba es ver exactamente qué es lo que tenemos en estos momentos intentar poner en valor todas aquellas concesiones que estén ya caducadas lo que hay y otra cosa a través de Sien Calza que saben que tiene una participación la Junta de Castilla y León y también está participada por el Gobierno de España a través de la SEPI pues intentar ahí hacer las tareas de exploración e investigación de esos nuevos materiales de carácter crítico no es una Sien Calza no recibe subvenciones de la Junta o sea que tampoco es necesario aportar recursos para que se hagan esas tareas de investigación porque la propia Sien Calza es sostenible o sea no necesita recursos del presupuesto por eso como decía no es importante en este caso bueno no es importante la memoria económica no es trascendente porque se tratan muchas medidas lo que se pretende es agilizar modernizar modernizar la normativa y poner en valor por lo menos lo que ya hay y segundo explorar lo que puedan esas materias críticas de la Unión Europea entonces bueno no lleva memoria económica también se lo digo y en cuanto a a los indicadores sí que tienen aquí un listado de indicadores para hacer el seguimiento anual de cómo se está comportando esta estrategia tienen la página 102 de de la estrategia y en cada en cada uno de los ejes que les estaba hablando pues tiene una serie de indicadores por ejemplo que va ligado a lo que es la estrategia otorgamientos autorizaciones caducidades y cancelaciones el número de expedientes que se tienen que hacer en el año claro va en proporción de los que tengas del inventario que hagas y de cómo tengas todas esas explotaciones en disposiciones en accesos a la web de la minería una vez colgado pues cuántos accesos o sea hay indicadores pero no son económicos son indicadores de lo que es una estrategia de agilización de procedimientos remoción de obstáculos hacer una normativa nueva no sé si me si me explico por eso es una estrategia que no lleva esa memoria esa memoria económica porque ha sido los medios nuevos a poner en esa estrategia pues no son relevantes en este caso pues la estrategia sí contempla de manera particularizada el tema de la minería del carbón pero viene a recoger como no podía ser de otra manera todo lo que hay en el eje de defensa del carbón del plan de dinamización de los municipios mineros no hay ninguna novedad relevante sobre el carbón la única quizás que no estaba recogida en ese plan es se hace más hincapié en en que se considere una una obligación de de suministro de carbón autóctono a las centrales térmicas y que eso se plantee el propio gobierno de España plantea la Unión Europea porque son ayudas de Estado que la posibilidad de que eso sea ayuda de Estado compatible con los tratados o sea una especie de obligación de obligación por servicio público eso es lo que la única novedad que ya lo hemos dicho lo que pasa que se recoge ahora de manera particular en esta en esta nueva en esta estrategia pero vamos recoge fundamentalmente lo que llevamos diciendo pues todo este tiempo que la defensa el carbón es verdad que cada vez queda menos en Castilla y León digo menos no es que pues está quedando menos en toda España por el plan de cierre y evidentemente en Castilla y León quedan muy pocas explotaciones ya que que estén produciendo carbón y en la línea de lo que plantea de tratar de hacer ver a la sociedad de que es un recurso que no se puede dejar desaprovechar pero lo cierto es que sí que hay conflictos abiertos en Salamanca está habiendo bastante contestación con el tema de la de la mina de uranio a cielo abierto no sé que en qué estado está ese trámite no sé si es inminente la apertura de la mina si tienen conocimiento de algún de algo de esto y en la práctica cómo se hace eso de de decirle a la gente que esté tranquila en una explotación de esas características por ejemplo por llevarlo a la el uranio existe ahora en la naturaleza quiero decir que el uranio no es que nadie se lo haya inventado está ahí está metido entre la roca y por lo tanto existe y las yo por la diferencia entre que exista en la roca y tenga los niveles de radiación que pueda tener y llevar y extraerlo y llevarlo a un sitio que está plenamente aislado pues a lo mejor tampoco hay tanto problema o sea quiero decir que estamos hablando de una lleva esta esa mina que todavía no ha empezado a producir a lo mejor ha tenido más de 90 informes todos favorables tanto de la Unión Europea como del Gobierno de España como de la Junta de Castilla y León como les decía el uranio no se trae de ningún sitio está ahí está entre las rocas entre y bueno pues se ha hecho una declaración de impacto ambiental pero se han hecho hay autorización del Consejo de Seguridad Nuclear y yo único que creo que está pendiente ahora mismo es de la autorización del Ministerio de lo que hoy es energía y agenda turismo y agenda digital lo demás todas las autorizaciones las tiene ya y ya veo que creo que son más de 90 autorizaciones de todos los organismos ya pasando por la Unión Europea compatible yo creo que cuando en un procedimiento en una autorización de una explotación minera se pasa por todos los trámites el más importante que es la declaración de impacto ambiental pues ya hay las debidas garantías para que esa esa mina pueda ser abierta y el uranio se ha explotado en la zona oeste de Salamanca desde tiempos casi desde no sé si fue en el año 50 cuando empieza a explotarse en Salamanca ha habido siempre minas precisamente se crea en USA para explotar en Salamanca esa minería del uranio y está ahí lo que se hace vamos a decir por decirlo de alguna manera es cambiarlo de sitio pero el uranio está ahí y los niveles de radiación según parece que hay informes que es menos que una radiografía lo que te puede vamos esto como digo hay 100 informes y hay un expediente amplísimo sobre sobre esta mina pero no yo no lo quiero particularizar hay tres minerales que son metálicos de todos los recursos que les he dicho hay tres perdón tres minerales que son energéticos hemos hablado del carbón que está como está del uranio y del petróleo ¿de qué? no no todavía no me parece que es la última autorización y vamos supongo que irá bien porque eso requiere informe del consejo de seguridad nuclear y eso hace bastante tiempo que se que se produjo pero no tanto para la mina para lo que requiere es para la planta de tratamientos igual que la planta de tratamiento que debe ser lo que hace ahora también en USA o sea agruparlo o no tampoco es un tratamiento importante bueno usted se ha referido al uranio lógicamente pero como le digo que la variedad y lo que quiero dejar bien claro es que aquí producimos mucho en materias críticas que son para la Unión Europea indispensables y que y que tienen solo producen que beneficios para la economía y no sé pues que hay materiales desde luego que pues que es que ahora mismo nosotros somos líderes por ejemplo el volframio no tiene ningún problema vamos pues la magnesita son minerales que que en volframio ya les decía que creo que somos la pues con esa más alguna que está ahora para ponerse en explotación pues estaremos hablando de que vamos a llegar a producir el 90% del volframio de España pero bueno hay muchísimos cuando se explota una mina de estas polimetálica normalmente se extraen varios metales a la vez o varios minerales entonces a lo mejor se extraen tres o cuatro y todos son interesantes claro yo lo que les decía es que esta minería tiene que ser siempre compatible con el medio ambiente pero no es algo que se pueda despreciar que dejemos ahí esa riqueza que tiene nuestra tierra porque hablamos de los recursos endógenos y de la fijación de población y cuando queremos ver cómo se fija esa población lo que nos asusta mucho que habrá una mina hombre no pero una mina de cualquier cosa ya no hablo de eso o sea si queremos que haya población en nuestro mundo rural pues tendremos que aprovechar esos recursos endógenos que son tan importantes como otros recursos endógenos que tenemos esto que ha dicho perdone consejera de la utilización de drones ¿cuál? ha dicho que se van a utilizar drones me ha parecido bien no sé sí pero eso es para los trabajos administrativos porque para las labores de inspección y control de las minas a cielo abierto pues hombre puedes hacerlo ya con personal tal pues sí se van a utilizar drones con las debidas garantías evidentemente que ya se están usando en muchos procedimientos administrativos con las debidas garantías permisos de la aviación y todo lo que tenga que tener pero sí se van a utilizar para ver las explotaciones hacia el abierto y su evolución así parece lógico es que ya renunciamos en no, no mueve para nada ya hicimos la renuncia en el plan de en el plan director de industria porque fue un plan que se acuerdan se acordó con todos los grupos parlamentarios y uno de los requisitos era la renuncia al fracking y evidentemente pues no no se refiere en ningún momento al fracking que es una fuente no convencional de producción de hidrocarburos y aquí se habla de las fuentes convencionales cuando se habla de la explotación de hidrocarburos hablamos de fuentes convencionales de explotación quería preguntarle al consejero de medio ambiente podemos decir que este incendio convierte la presente campaña en Castilla y León a la más dañina en los últimos años no sé si es así y luego los perjudicados directamente por el incendio cómo está todo este tema de las ayudas cuándo van a tener acceso a las ayudas qué tipo de ayudas se contemplan bueno es un incendio evidentemente el más grave de lo que llevamos de temporada el más grave efectivamente de los últimos años por la extensión bien es cierto que desde el punto de vista de la vegetación es un incendio ya lo dije antes fundamentalmente de matorral piensen que el matorral se regenera de forma natural entre 3 y 4 años 5 años por lo tanto causa más daño un incendio que afecte arbolado que puede tener una regeneración de hasta 70 o 100 años pensemos por ejemplo el incendio que afectó el año pasado la comarca de Favero ahí se quemaron sotos de castellos que tenían más de 100 años por lo tanto el valor no es la hectárea a peso es la hectárea de calidad hay que saber qué calidad de vegetación es la que se quema pero hay que tener en cuenta que no solo se quema vegetación también se degrada el suelo y también se afecta a la caza y a otra serie de recursos y hay que tener en cuenta también que las zonas quemadas que dan por la ley de montes afectas a una imposibilidad de aprovechamiento durante un plazo de 5 años con lo cual sí que afecta a las circunstancias económicas de los territorios por lo tanto de momento es pronto para saber qué tipo de ayudas puede haber habrá que evaluar cuáles son los daños captaciones de agua etcétera es una labor que ya están los alcaldes realizando que ya hemos hablado con ellos y por tanto es una cuestión que se valorará con posterioridad sí quería aprovechar ya que tomo la palabra para porque me transmiten que todavía no ha quedado muy aclarado el tema de la superficie voy a ver si lo explico mejor esta vez la superficie que hay dentro del perímetro es unas 8.000 hectáreas pero dentro no está todo quemado hay zonas que no están quemadas por lo tanto la superficie quemada no son 8.000 hectáreas es menos de 8.000 hectáreas pero por otro lado hay un frente que es el frente norte que está abierto y que sigue quemando por lo tanto hay que ser prudentes a la hora de fijar las hectáreas porque a este momento es menos de 8.000 hectáreas porque el perímetro de la superficie que hay dentro del perímetro son 8.000 hectáreas pero hay zonas en el medio que no están quemadas que pueden ser mil y pico hectáreas por lo tanto es pronto para fijar una estimación cuando ahora mismo está quemando el frente norte vegetación Sí, por favor otra cosa ¿nos podrían confirmar la presencia o no de Juan Vicente Herrera en la manifestación del sábado en Barcelona? Sí, el presidente Herrera irá precisamente como en su condición de presidente de la comunidad a esta manifestación a esta representación institucional amplia representación institucional que acudirá a Barcelona el sábado precisamente para expresar ese dolor ante estos atentados y desde luego condenar de la forma más enérgica este tipo de actuaciones violentas que en ningún caso tienen cabida y apoyar el estado de derecho y todas las actuaciones que se están desarrollando en el marco policial dentro del ámbito de la ley sin ninguna duda y desde luego apoyar esa unión y ese consenso necesario en este momento más que nunca por parte de todos y en esa unión de todos desde luego está la ciudadanía están las instituciones están los grupos políticos y están estamos todos más allá de lo que puedan ser diferentes ideologías o cuestiones políticas por lo tanto en su condición como digo de presidente de la comunidad autónoma el presidente Herrera acudirá a esta amplia con esta amplia representación institucional representando a Castilla y León hablando de la intencionalidad del incendio usted en su doble condición de jurista y de consejero puede decir algo respecto a las penas que contempla el código penal por este tipo de delitos en mi opinión no como junta de Castelneón sino como jurista yo puedo decirle que yo creo que las penas que contempla el código penal son suficientes hay que tener en cuenta que este tipo de incendios pueden estar castigados con hasta 30 años de prisión sin que se produzca ningún fallecimiento ni lesión a nadie solo con el peligro un incendio que afecta a zonas protegidas y que además pone en peligro concreto personas y bienes sobre todo personas puede llevar una pena de hasta 30 años de prisión son penas de asesinato cuando no ha habido ningún daño personal solo peligro por lo tanto el tema no es el castigo penal el problema aquí es la prueba es decir a los jueces hay que llevarles a los fiscales pruebas concretas de la autoría que es la dificultad que tiene este tipo de delitos sí supongo que tiene acceso a datos del panorama nacional no sé si este es el incendio más extenso que se ha producido en España en lo que va de año no es el incendio más extenso en estos momentos ha habido un incendio en Andalucía que afectó a una zona protegida en el sur que estaba en más de 8.000 hectáreas 8.000 hectáreas pero insisto en que las hectáreas hay que medirlas en calidad no solo en extensión no es lo mismo 8.000 hectáreas de arbolado que 8.000 hectáreas fundamentalmente de matorral por lo tanto es un incendio extenso pero todavía no ha parado por lo tanto todavía vamos a ser prudentes quería preguntarle a la portavoz de la Junta sobre el suceso que hemos conocido en Valencia un niño de 14 años que se ha quitado la vida parece ser que estaba siendo objeto de bullying y yo no sé si sabe algo la Junta de esto si hay algún algún protocolo no sé no, no desde luego lamentarlo si ha sido así no lo conocemos hay que lamentarlo y habrá que analizar por parte de quien corresponda la situación pero no lo conocemos desde luego lamentar si ha sido así el fallecimiento de un joven quería preguntarle también por la comparecencia el próximo lunes de la consejera de familia Alicia García para hablar de cómo se llevó a cabo el protocolo de atención a esta niña desgraciadamente fallecida dice el partido socialista que esta comparecencia llega tarde con un mes de retraso que quizá debería haber comparecido la consejera antes y en todo caso los protocolos estos bueno supongo que se cumplieron no sé qué tiene que decir yo lamento la frivolidad del partido socialista ante todo frivolidad que viene determinada por unas declaraciones en el marco de un ámbito muy importante pero no deja ser un ámbito de una feria de teatro hablando del fallecimiento del asesinato de una pequeña de cuatro años pero sobre todo teniendo en cuenta que la consejera solicitó la comparecencia urgente ante la comisión permanente en dos días y son las cortes precisamente quienes no se han reunido hasta ayer para determinar la fecha en la que la consejera puede comparecer es decir el gobierno solicita la comparecencia urgente pero son las cortes la mesa de las cortes quien tiene que decir cuándo y en qué momento se autoriza a la consejera a comparecer por lo tanto me parece bastante imprudente el adoptar este tipo de decisiones y hacer este tipo de declaraciones ante un tema tan serio en el que lógicamente los profesionales trabajan con rigor esto ha sucedido hay que analizarlo lo comentamos precisamente el lunes y hay que verlo con seriedad con rigor y con el análisis profundo y sosegado que requiere el análisis de un tipo de procedimientos en el que insisto profesionales de varias administraciones públicas trabajan de forma seria y rigurosa ha sucedido y es una desgracia que tenemos que lamentar y sobre lo que tenemos que analizar pero creo que esto no se debe utilizar en los términos en los que se está utilizando por el Partido Socialista ¿Quería con eso que las cortes se ha tardado en exceso en el gobierno y su plan que no tan grave yo lo que puedo son constatar los hechos a dos días del acontecimiento con un fin de semana entre medias la consejera solicita la comparecencia urgente incluso en la comisión permanente con carácter extraordinario porque estamos en periodo vacacional ayer las cortes han determinado que la consejera puede comparecer la próxima semana se solicita desde el gobierno a partir de ahí son las cortes las que determinan estoy constatando hechos y fechas la opinión la podemos tener todos conociendo las fechas que han pasado 15 días evidentemente desde que se solicitó hasta que se ha concedido se ha determinado la fecha cada uno puede considerar si eso es mucho es poco lo importante es que las explicaciones la aclaración y el interés de la Junta de Castilla y León es dar todo tipo de explicaciones explicar todo el procedimiento y explicar el proceso de atención en los casos de los menores y en este caso creo que lo importante es primero lamentar que haya sucedido este hecho tener claro quién es el culpable que no deja de ser un asesinato y ahí está la justicia y es quien debe determinar y desde luego dar las explicaciones necesarias en todos los ámbitos como se estaciona y como se ha hecho en el momento en el que según los procedimientos reglados están establecidos Sí, esta mañana también el Partido Socialista ha hablado de que van a apoyar la manifestación convocada por las organizaciones agrarias el próximo día 30 y en este sentido también recuerdan que la Junta prometió 900 millones para el tema de la sequía y solo dice que van a llegar en realidad 2 millones y medio algo que también dijo Donación Anodujo de Asaja o sea coinciden ahí los dos digamos este fin de semana Sí, yo lo que le puedo decir es que la Junta de Castilla y León ha sido la primera en tomar la iniciativa en todo el país que son más de 2.000 millones de euros de dinero de todos los contribuyentes los que se han puesto encima de la mesa para dar garantía de poder continuar en la próxima la próxima cosecha agricultores y ganaderos que esta misma semana conocíamos como el gobierno de Aragón se estaba planteando líneas para subvencionar una parte de los intereses de los préstamos que avala el Estado por lo tanto desde luego agilidad no se puede acusar a la Junta de Castilla y León de poner absolutamente todo tipo de medidas y todas ellas consensuadas con el sector tampoco porque hay líneas encima de la mesa que van a beneficiar a agricultores y ganaderos que hemos tenido incluso que llevar a la Comisión Europea para que se pudiera autorizar que siquiera cultivar puedan cobrar las ayudas de la PAC y además un anticipo no del 50 sino del 70% el previsto era el 50% y son más de 2.000 millones de euros desde luego a todos nos puede parecer poco 2.000 millones de euros distribuidos entre los 40.000 agricultores y ganaderos que van a que son agricultores profesionales pues son 2.000 millones de euros la valoración de si es mucho o poco no me corresponde a mí lo que le preocupa a la Junta de Castilla y León es que realmente todos y cada uno de los agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma con independencia del nivel de afectación que tengan por sequía por helada por granizo tienen capacidad de acceder a todas las líneas de ayuda ahora mismo la línea de ayuda de ganaderas ha finalizado el plazo se ha trabajado todo el verano intensamente para agilizar la posibilidad de los pagos los préstamos en este momento hay cerca de 3.000 ya concedidos por lo tanto la cifra si multiplicamos por el importe desde luego está muy lejos de los 2 millones solo las ayudas ganaderas son ya 2 millones y ya están todas presentadas el periodo para presentar solicitudes para préstamos finaliza dentro de un mes entre tanto está convocada ya lunes una comisión de seguimiento nosotros vamos a seguir trabajando trabajando para que agricultores y ganaderos tengan liquidez suficiente para abordar la próxima campaña con todo el paquete de medidas más de 20 millones de euros se lo ha ahorrado el sector porque se ha eliminado la obligación de pagar una parte del IRPF todas las tasas agroganaderas también van a estar exentas hay un 50% más en los presupuestos de los seguros agrarios que precisamente se van a publicar las convocatorias estas mismas semanas estamos trabajando intensamente para ayudar a los agricultores y a los ganaderos yo entiendo que la capacidad de manifestación de cada uno y todo lo que se le pueda dar al campo yo soy la primera que se lo quiero dar pero hay que racionalizar los términos y llegar donde realmente es necesario asegurar liquidez al sector para la próxima campaña y es en lo que estamos trabajando y seguiremos trabajando una de las claves de esas ayudas era y quizás puede servir de termómetro para saber cuántas ayudas finalmente se van a dar era el aseguramiento el hecho de que los agricultores firmaran primero pólizas antes de acceder a ayudas yo no sé si saben ya si se ha producido un incremento importante en el aseguramiento o sigue como estaba lo que es importante es tener claro que ante situaciones de estas características quien tenía la cosecha asegurada trabajando con agroseguro como hemos trabajado directamente ya han percibido hasta 146 millones de euros es decir unas cuantías importantes como consecuencia de la situación excepcional es muy importante tener asegurada la cosecha es cierto que había muchas diferencias y lo hemos visto entre unas provincias y otras entre un nivel de aseguramiento de más del 80% en Soria y un 20% en León ante el mismo tipo de seguro y ante las mismas condiciones por lo tanto eso es lo que se está analizando en la comisión de seguros con las organizaciones agrarias y las cooperativas y agroseguro y tendremos la valoración a lo largo del análisis técnico a lo largo del mes de septiembre para plantearlo en la mesa nacional en este momento lo que sí que hemos planteado y de acuerdo con las organizaciones agrarias con los sindicatos agrarios es que todo tipo de ayudas vayan vinculadas a la necesidad de suscribir un seguro el seguro como política estructural teniendo en cuenta además que una buena parte de la póliza del seguro viene financiada por el Estado y por la Junta de Castilla y León en el caso básico hasta el 65% que es lo máximo que permite la comisión europea que el coste del seguro viene a suponer en torno a un 10% de la ayuda de la PAC o un 7% de la producción es dinero pero no deja de tener esas ayudas a la póliza y luego lo que está claro es que es una garantía en situaciones complicadas como el año en el que estamos viviendo por lo tanto acompasar las líneas de ayudas de ayudas directas que hemos planteado para el sector que ya se están concediendo el apoyo a los préstamos la reducción de los impuestos con la necesidad de avanzar en la política de seguros es precisamente lo que permitirá que en futuras ocasiones y ojalá no vuelva a suceder una situación tan tremenda de falta de agua como esta pues tengamos una respuesta y una garantía los agricultores y los ganaderos que pasen por esta situación no me ha contestado yo lo que quería saber era si se está observando un incremento notable en el aseguramiento en la línea de lo que esperaban o si se mantiene como habitualmente se registraba si es que es pronto porque las diferentes pólizas se suscriben en diferentes momentos en función de los sectores lo que es cierto es que se ha ampliado el plazo hasta mediados para suscribir pólizas hasta mediados de octubre incluso quien no la tuviera suscrita ahora la puede suscribir y entra dentro de esa financiación al 100% desde luego los 3.000 préstamos concedidos tienen que tener seguro unos lo tendrían ya y otros eran nuevos pero en este momento hay que esperar para saber y hacer el análisis cuando acabe el plazo de solicitud de los seguros que es a finales de septiembre el 20 de septiembre para saber cuántos agricultores y ganaderos que no tenían seguro lo han suscrito con motivo de la concesión de los préstamos financiados al 100% intereses y avales por parte del Estado y la Junta de Castilla y León hoy por hoy sabemos la cifra en torno a esos 3.000 concedidos ya Sí quería preguntarle también una rueda de prensa que ha habido esta mañana de la Unión de Campesinos que han presentado un mercado ecológico y que también han hablado del plan de ayudas a la agricultura ecológica que también dicen que la Junta de Castilla y León no está cumpliendo lo prometido que no está llegando la ayuda en condiciones y también hablan de que se están incumpliendo los planes que se prometieron de formación y de investigación que no se están haciendo Bueno, se está trabajando además con la asociación o sea que el plan de cultivo ecológico tiene muchas líneas que se están desarrollando entre ellas la convocatoria de las ayudas están convocadas las ayudas para el cultivo ecológico se están presentando la documentación se está resolviendo por lo tanto el impulso al cultivo ecológico es uno de los temas más importantes en los que se está trabajando desde la Junta de Castilla y León precisamente para vincular el cultivo ecológico a la necesidad de los mercados no solo a las subvenciones que puedan llegar o no puedan llegar desde Bruselas cinco años de impulso en el que además se han incrementado las cuantías quien aumente y tenga el 100% de la explotación en ecológico recibe más aportación económica quien después de cinco años no esté todavía en los mercados y cultivando lógicamente pues tendrá menos ayuda porque de lo que se trata es de impulsar el cultivo ecológico vinculado a la necesidad de este producto en los mercados por lo tanto se están desarrollando todas y cada una de las líneas en materia de formación en materia de investigación hay varios proyectos abiertos en materia de producción ecológica y se seguirá trabajando también en la línea de comercialización en la que estamos empezando a trabajar pero hace falta que se incrementen los cultivos se han trabajado mucho en el sistema de acreditación de cultivo ecológico por parte del Instituto Tecnológico durante estos meses y la estrategia tiene un desarrollo a medio largo plazo no con carácter inminente lo inminente que ha sido la convocatoria de ayudas para financiar e impulsar el cultivo ecológico sobre todo aquí en la parcela la tenga cultivada al 100% y se incorpore de nuevo al cultivo ecológico quiero preguntar a la consejera de Hacienda hace unos días en el juzgado se seguían produciendo testificaciones en relación a la trama eólica y uno de los testigos de una empresa en concreto que prestó declaración decía que el actual director de minas Ricardo González Mantero les dio un listado con en fin las empresas que tenían que entrar en el accionariado y todo este tema que ya conocemos de empresarios locales eso ha hecho que Ciudadanos haya pedido la dimisión del director de minas entonces bueno pues desde ese punto de vista usted que tiene que decir yo no he tenido acceso a las diligencias que se están llevando en el juzgado ni a las testificales que ha habido ni yo ni creo que muchos de los que han hablado después a raíz de informaciones de una de las partes solo entonces yo la verdad es que pienso que meterte en en